Y seguimos imponiendo talismo y talidad Con el grupo más que quiero en Bolivia ¡Pás y más! Déjame solo, qué tristeza Te abrazuela con mi corazón Déjame solo conmigo Déjame solo, hoy por tu amor ¡Ella se fue! 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 Déjame que no por él ¡Suscríbete al canal! Música Dejenme solo, vaya seria Luznería, mi soledad Dejenme solo, quiero aceptar Hacía solas, mi realidad Ella se fue, me gustó a mi Ella se fue, quiero morir Ella se fue, dije que lloré Su desamor Ella se fue, me gustó a mi 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 Su desamor Ella se fue, me gustó a mi 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 Ella se fue, me gustó a mi